El primer mandatario de los Nortes andanderianos arribará a Ocaña para conocer las obras que se están desarrollando en las instituciones educativas de la ciudad como cumplimiento al Plan de Educación de la Gobernación. Para la Asociación de Rectores es muy importante este proceso que se lleva a cabo en materia de infraestructura educativa. La primera visita es al Colegio Agustina Ferro, donde se está desarrollando una obra que tiene alrededor de un presupuesto de 11 mil millones de pesos. Esa obra está en un avance del 70% y se va a verificar cómo está, en qué condiciones se encuentra. La Asociación de Rectores y obviamente los padres de familia, la rectoría, en cabeza mía, del Colegio Agustina Ferro, va a solicitar al señor Gobernador su gestión y sus buenos oficios para el tema del cerramiento y la dotación de esta nueva infraestructura. Dentro de la programación institucional se encuentra también la entrega de salones en la institución educativa Colegio José Eusebio Caro y el análisis de las obras que se realizarán para emprender el proyecto del mega colegio en el Col Fernández. La verdad, muy satisfechos, creemos en el señor Gobernador, entendemos su preocupación por el sector educativo y la verdad felicitamos esta gran labor y los recursos obviamente que se están invirtiendo en el municipio de Ocaña. Además de esto, los rectores de las instituciones educativas hablarán con el Gobernador sobre las necesidades en los planteles sobre falta de docentes y otros temas puntuales. El segundo tema es la ayuda que le vamos a solicitar para seguir concurriendo con la deuda de energía eléctrica. Ustedes saben que eso es un tema de nunca acabar, hemos trasladado varias solicitudes no solamente a la alcaldía municipal, sino a la gobernación del departamento. La gobernación del departamento nos ha venido colaborando, ha destinado unos recursos, el año pasado fueron más de 300 millones de pesos para abonar esta deuda y en este momento se ve la reducción de esa gran cantidad de dinero que se le debe a la empresa EPM. El otro tema que le vamos a tocar es el fortalecimiento del programa de alimentación escolar. Tenemos proyección en Ocaña, ustedes saben que la matrícula se aumentó en 650 estudiantes más o menos con la misma planta de personal y obviamente se necesita una mejor infraestructura en la parte de dotación de los restaurantes escolares y también mejorar la cantidad de raciones de almuerzo y de refrigerio que se le otorgan al municipio de Ocaña. Los rectores esperan mucho apoyo de la gobernación para suplir las necesidades que se tienen en las diferentes instituciones educativas, no solo de la ciudad, sino también de la provincia. No hay ninguna... No hay gente. No hay gente.